Hola, 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 yo soy Jessica y hoy vamos a hacer una bonita bolsa en forma de carta como podéis ver aquí, a juego con nuestra mascarilla, es muy práctica para llevar tanto en el bolso como colgada, la mascarilla entra perfectamente, como podéis ver no ocupa mucho espacio, la puedes llevar tranquilamente en tu bolso, primero vamos a hacer nuestro patrón y luego haremos nuestra confección, así que bueno, vamos manos a la tela Para hacer el patrón de nuestra bolsita que vamos a hacer para nuestra mascarilla, necesitamos una hoja de 34 cm de largo por 18 cm de ancho y luego otra de 7 cm de alto por 4 cm de ancho ¿Veis? Ahora que vamos a hacer, de aquí abajo hacia arriba vamos a contar 25 cm con nuestra cinta métrica, yo tengo la suerte de que cae en la misma línea, lo marcamos, lo marcamos y ahora le damos la doblez a la mitad, que todo esté muy bien, doblamos y donde habíamos marcado los 25 cm hacia arriba le vamos a dar la forma de la carta, damos la forma y cortamos y ya lo tenemos nuestro patrón, ahora doblaremos esto así, pondremos la mascarilla para probar que todo está correcto, veis, está correcto, hay espacio por todos los lados y esta iría así, veis, ya tenemos pues nuestro patrón hecho, de esto necesitaremos 2 por una de tela y por por una de forro y luego de éstas necesitaremos por una, por una. Nuestros materiales van a ser nuestra mascarilla que en este caso es de color negra, nuestros patrones con nuestras piezas ya previamente cortadas, de color negra, para que vaya todo en armonía con nuestra mascarilla, luego nuestra pieza también y en este caso he puesto dos telas de color negro y le he puesto mi logo para que quede todo, no quede tan soso y sea tan negro, luego unos botones estos de coser, si no tienes de estos pues puedes usar velcro, snaps o botones de presión, yo como no tengo ninguna de esas pues utilizaré esto, hilo y aguja para coserlo, un botoncito para tapar la costura y no se vea tan feo y silicona para pegarlo, estos van a ser nuestros materiales. Aquí están mis piezas, la parte del logo y el nombre es la tela principal que voy a usar yo en este caso, la tela de abajo es la tela que voy a utilizar de forro y luego tenemos nuestra asita que la tengo aquí y que vamos a hacer, vamos a doblar nuestra asita un poquito y luego otro poquito, que todo calce perfectamente por todos los lados, que no sobresalga nada por ningún lado y coseremos por arriba y luego por abajo para darle un mejor aspecto a nuestra asa. Lo que vamos a hacer con nuestra bolsa carta, vamos a poner derecho con derecho mirándose entre sí, así de esta manera, este es nuestro derecho y este es mi revés porque se ve peor, veis, ponemos así derecho con derecho, todo muy bien puesto, todo muy bien puesto y vamos a coser aquí abajo y luego cuando tengamos esto cosido, le daremos la vuelta y coseremos por encima de la costura que hemos hecho para darle mejor acabado. Vamos a máquina. Música Música Ya hemos cosido nuestra base, le hemos dado un despunte aquí abajo, también hemos cosido nuestra asita, la parte del logo y el nombre van aquí detrás, ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a doblar la pieza hasta llegar donde empiezan nuestros triángulos, así de esta manera. Música Ahora cogemos un alfiler, cogemos la parte del forro que es esta y alfileteamos forro con lo que hemos doblado, todo junto, así de esta manera, veis. Vale, ahora que vamos a hacer, vamos a doblar así, de esta manera y le vamos a dar la vuelta, que los dos frentes miren hacia arriba, lo voy a volver a hacer, esto está así, de esta manera, cogemos nuestro forro y damos la vuelta. Música Ahora ponemos todo muy bien alineado, abrimos un poquito y pondremos aquí nuestra asita. Música La ponemos así, de esta manera, veis. Le ponemos un alfiler y lo volvemos a poner bien. Ahora iremos a máquina y coseremos esto, esto, un poquito, dejaremos un espacio y coseremos. Luego le daremos la vuelta y vamos a máquina. Música Música Ya hemos posido, le hemos dejado esta abertura, ahora le vamos a dar la vuelta. Vamos a sacar las esquinas con nuestra tijera o nuestro palillo o lo que tengamos a mano. Música Ahora vamos a coger, vamos a doblar, le pondremos un alfiler, si no estamos seguros, como siempre digo. Música Lo ponemos aquí y vamos a coser nuestro triángulo, para darle mejor aspecto. Vamos a máquina. Música 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 Hemos cosido nuestro triángulo para darle mejor aspecto a nuestra bolsita. Ahora cogeremos el botón de la parte más gruesa, pondremos la punta mirando hacia adentro, así de esta manera. Veis, cogemos nuestro hilo y aguja y cosemos tanto este lado como este. Música 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 Bye, bye